En este momento estamos con el aeropuerto internacional de Miami para viajar hacia la ciudad de El Salvador. Tendremos un encuentro con el alcalde de San Salvador en el cual hablaremos de la crisis humanitaria que vive en nuestro país. De la violencia que vive en nuestro país y del crimen organizado. Del crimen organizado. Del crimen organizado. Del crimen organizado.